En uno de los lugares más lindos del mundo Para que no lo conozcan, la Sagrada Familia de Barcelona Y estamos con nuestro segundo invitado del día Después de Marcos de Lía Señor Nicolás La Provítola Buenas tardes ¿Qué está? Disultando de unas Papas Bravas Después del entrenamiento, jugaron ayer Mal resultado, pero Buena temporada indiscutiblemente para el equipo Sí, sí, pero bueno Muchas veces el cierre o El final, ¿no? El tramo final de la temporada Es un poco La sensación que te queda Pero bueno, nos quedan tres partidos Todavía tenemos chances En nuestras manos de De entrar a Playoff Así que, nada, tenemos que seguir Si lo querés ver la parte buena Hace un año estaban en una situación mucho peor Sí Muchísimo peor Estábamos en Creo que estaban salvándose justo Sí, creo que el año pasado Cuando viniste Estábamos ahí Cerca de salvarnos Cosa que costó muchísimo Que hubo que pelearla También la institución O el club Económicamente no estaba bien Hoy es otra la historia Entonces, nada, creo que hubo un cambio rotundo, ¿no? Casi un cambio de 180 grados, ¿no? Y bueno, hoy estamos contentos A ver, te pongo en cualquier lugar de estos Lituania, Rusia Estudiantes Vasconia Se te aparecía el 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 Mago con la lámpara Te la hacía flotar Y te decía Pedí Un deseo ¿Te hubiese ocurrido pedir lo que te pasó este año? No No, creo que no Si hubiese tenido la chance de pedir un deseo Capaz hubiese pedido otros Pero Nada, sin duda que hoy Estoy pasando por un momento O disfrutando, ¿no? Es un momento Bastante fuerte Es un momento Lino también Y bueno, quiero intentar disfrutarlo al máximo O intentar también estirarlo, ¿no? Lo más que pueda ¿Qué crees que se dio para que se diera un año así? Bueno No es casualidad, ¿no? Si uno ve un poco mi carrera Me costó después de Brasil Establecerme en un lugar Y bueno Primera vez que me establezco en un lugar Y Tengo una temporada como la que estoy teniendo Puedo volver a A mostrar mi juego, ¿no? En todo sentido Creo que Eso fue algo Clave Después también El hecho de estar en La Peña En Badalona ¿No? En un club que Que me cuida mucho Que me miman mucho también No Es verdad Me Me dejan Mucha libertad Demasiada Pero bueno Creo que Creo que todo eso Me ha potenciado Me ha ayudado muchísimo A mejorarme A terminar de demostrarme De consolidarme, ¿no? Como un jugador Como un pase en Europa Con Carles Con Carles evidentemente Hay un feeling especial, ¿no? Para que Se dé esto En esta temporada En el show Sí Hay un feeling Hay una comunicación También muy fluida Carles es una persona Es una muy buena persona Es alguien que Se interesa mucho Por Por la salud De sus jugadores, ¿no? Por Por el estado de ánimo De sus jugadores Él La verdad que Está muy pendiente Del equipo Él es un entrenador De la casa, ¿no? Es un entrenador Formado en Badalona Y Y él siente mucho, ¿no? Todo lo que le pasa Al equipo Y bueno Creo que eso es lo que Transmite para Para los demás A ver El año pasado Más allá de que No haber llegado De entrada ¿Cuál fue la diferencia En cuanto a tu rol En el equipo? Porque está claro Que este año Sos el dueño De la pelota El dueño del equipo Se notan tus estadísticas Pero también se notan En el juego del equipo El año pasado Creo que no era tan así El año pasado Cuando yo llegué Con el entrenador anterior Con Diego Campos Nada Puede ser que haya sido diferente Pero Sí me entregaron el balón Desde el primer día que llegué A mí me costó Un poco de tiempo De adaptarme De conocerme con Mis compañeros Con el club Venía de Rusia En el que Pisaba un poco la cancha Entonces Bueno Llegar a un lugar Uno necesita un poco De adaptación Y creo que Con el correr de los partidos Perdimos varios partidos seguidos Y bueno Después cuando conseguimos La racha Cuando un poco El equipo acomodó Los roles Con la llegada de Carlas Con cada uno de sus sitios Y creo que ahí Un poco el equipo juega De la misma manera El último tramo De la temporada pasada Con este año Con algunos cambios De nombre de jugadores Obviamente Y creo que la continuidad Los ha ayudado ¿Qué valor le das Al tema estadístico Estar en el top De valoración De puntos De asistencia Haber sido vencido Con tanta anticipación El mejor latinoamericano De la temporada Es una caricia al ego O aparte Te ayuda para Para jugar Bueno Obviamente Es algo lindo Ver que uno Se va Destacando O que Las cosas van saliendo Pero Creo que lo más lindo Es ver que el equipo Está contento Que el club Están contentos conmigo Que la ciudad Que la afición Creo que Eso me da Me llena más Me da más placer Y después Bueno Creo que también El hecho de las estadísticas Y todo Es que Estoy haciendo un buen trabajo Que estoy dedicando muchísimo Que estoy Trabajando Me estoy preparando Estoy Viviendo el básquet Casi todo el tiempo Para poder estar En el nivel que estoy Cuando llegas A las estadísticas Bajas hasta la línea De asistencias O seguís para abajo Después No, no También sé que Lidero con comodidad En rubros negativos Pero bueno Nada, creo que si Si tampoco hubiese Amejado Si tampoco hubiese Sido tan audaz ¿No? O Hubiese puesto En peligro La pelota Tantas veces Capaz que no estaría Tampoco en las estadísticas Que estoy En las positivas Yo bueno Creo que Hoy la temporada El equipo juega de esta manera Me dejan jugar Así, ¿no? Y bueno Yo lo disfruto Y si me caliento Me Me Critico bastante Cuando pierdo muchas pelotas Pero Nada, creo que También nos da resultados En algún momento Hubo que Aclararlo A ver Porque el entrenador Evidentemente Te lo permite Porque te da mucha libertad Con un compañero Debe ser difícil Porque saben Que vos sos Un poco el líder Del equipo En un montón de rubros Pero también Se deben calentar Un poquito Con las pérdidas O no te lo dicen Seguro que se deben calentar Pero No me lo dicen Lo que sí Hubo una charla Un día con Carlas Siempre vi un partido O algo así Y me dijo Nico Tengo un reto Un desafío Para vos Hoy Tené que parar Menos de 4 pelotas Creo que había perdido 4 en el primer tiempo Y dije Carlas a la mierda No voy a jugar más Este juego Nada Es Es un poco La manera que tengo De jugar ahora Con este equipo El balón Y Bueno Sé que Si no arriesgo Sé que tengo mucho tiempo El balón en las manos Y bueno Nada Ya está aceptado Ese rubro Y bueno Intento jugar con eso Imagino que acá Sentís En la gente Badalona es una ciudad más chica Se vive muy intensamente El básquet Sentirás El efecto que tuvo tu temporada Pero también imagino que cuando el otro día Viste a Ricky Rubio salir a la conferencia de prensa con tu camiseta Fue también una especie de decir Epa O sea Realmente está teniendo mucha repercusión lo que estoy haciendo Sabes la historia ¿Sabes la historia? Cómo se dio Cómo fue Bueno Mucha repercusión Creo que En este Año y medio casi Que llevo Badalona Ha sido todo muy intenso Pasamos por momentos muy complicados Muy difíciles Y hoy estamos disfrutando De otra cosa Estamos en otra posición Y bueno Creo que también Cambió la cara del club De la ciudad El año pasado No venía mucha gente a la cancha Y hoy en día Contra el Real Madrid Hubo 10.000 personas a la cancha Y bueno Era como Hay como toda una Una revolución en el equipo Y bueno Que eso ha llegado un poquito A Ricky Que es alguien que ha salido de Badalona Que se siente muy identificado con la ciudad Y bueno Le mando un mensaje a Ricky Agradeciéndole por Por llevar mi camiseta A todo Él me respondió Y Es un poco la historia ¿Cómo le llegó la camiseta? ¿Sabés? Creo que la pidió él Él la pidió Que se la manden Bueno Cuando Cuando le llegó Yo no sabía nada Que le habían mandado mi camiseta Pero bueno Me puso contento Volviendo al equipo A ver Llegaron a estar cuartos En un momento Y todavía pelean Por estar en los playoff Pero estar en playoff En principio Meter al equipo en playoff Sería el gran desafío De lo que queda de la temporada Sí, es el desafío que tenemos Después de la copa Que nos pusimos este desafío Creo que sería el objetivo Para Creo que sería algo Que nos podemos ganar Pero si terminamos Haciendo las cosas bien Creo que por momentos No lo merecemos Pero Últimamente Nos está costando mucho Creo que Nos complicamos La vida Nosotros mismos Pero bueno Hoy en día Estamos en posición de playoff Y tenemos que Ser conscientes Que Hay que jugar para eso ¿La copa te sorprendió? La copa es La primera Super explosión De tu juego En esta temporada Más allá de que Ya lo venías haciendo Muy bien Fue el mejor partido De mi vida ¿Qué querés que te digas? La verdad que Nada El equipo jugó muy bien Fuimos contra Vascoña Que Además de la copa Estaba peleando Por estar entre los ocho primeros De Europa ¿No? En Euroliga Contra un gran equipo Más allá de las bajas Que tenga Vascoña Creo que no se podía comparar Y bueno Creo que Le hicimos un partido De igual a igual A mí las cosas Me salieron muy bien Y bueno Creo que Se dio un partido redondo Para todos nosotros Y bueno Creo que todos disfrutamos Y vibramos mucho Con la copa ¿No? Sobre todo La gente de Badalona Al segundo día Con Madrid Ya no me podía mover Es la verdad La copa Es el mejor partido De tu vida Después está el triple Contra el tablero Que gana un partido Son cosas casuales Son cosas que a la larga No son casuales El triple contra tablero Sí Fue suerte La tiré Vi que iba para Laro Pero Nunca lo pensé Pero no La verdad que Me preparé mucho Para esta temporada Me preparé mucho Para poder destacarme La temporada pasada La había terminado Muy bien Me sentía bien Sentía que podía Destacarme En los pases De la liga española Si mantenía mi nivel Si el equipo Si el equipo Iba bien Y bueno Creo que fue uno De los objetivos Personales Que me puso ¿No? Quería destacarme Hace una buena temporada Siempre y cuando Al equipo le vaya bien Pero Tampoco pensaba Que esto se está A ver Hablemos del futuro Sin nombres por ahí Propios Pero Imagino que después De establecerte Dos años en un lugar Con la cola inquieta Que tenés Querrás Subir Escalón Y ese escalón En Europa Significa Euroliga Porque Eurocap Obviamente que también Es un escalón Pero no es lo mismo Para Vos tenés 29 años Estás en un momento dulce Se habló En su momento Hubo rumores de Valencia Que te quería La Euroliga Es el paso Que hoy necesitas dar Bueno Primero Lo que quiero decir Es que estoy muy bien En Valor Me trata muy bien Y Que es un club Que Creo que le debo Muchísimas Estoy muy cómodo La verdad Es que no No tengo Muchas palabras Para el futuro Porque tampoco Es algo que Que esté pensando Mucho Tranquilo Porque Confío en que El próximo paso Que dé Va a ser algo Bueno para mi carrera No sé No sé qué va a pasar Pero Pero bueno Creo que Tengo que estar tranquilo Ahora Para jugar La mejor manera Ahora Y luego Veremos No No me quiero adelantar Ahora Ahora con 29 años Y después de una carrera O de un momento bueno Me gustaría probar otra vez En Euroliga No digo que no Pero bueno Estoy muy bien Donde estoy ahora Y ya veremos A ver El que pregunta En Euroliga No puede jugar Como juega en Juventud No puede perder La pelota que tiene De Juventud Y jugaría menos minutos Obviamente Todo eso Ya lo pensaste vos En tu cabeza Seguramente E imagino Que Por lo menos En la previa Lo tenés resuelto Que lo podés hacer Creo que Ningún otro equipo Podría jugar Como juego En Juventud La verdad Sea acá Sea En la liga argentina Sea donde sea Soy consciente Que si el equipo En el que me toca estar Aspira a jugar Doble competición Tampoco puedo jugar Como juego en Juventud La verdad Que Estoy tranquilo Con eso Estoy dando Toda esta temporada Para la temporada Que viene Estar en un nivel Mejor Y obviamente Estar en un equipo Mejor Significa que Hay que cuidar Más la pelota Que hay que Ser más sólido En muchas otras Cuestiones También Y Creo que Estoy preparado Para eso Hoy en día El equipo En el que estoy La Peña Juega de una manera Y Bueno Yo lo intento hacer Para hacerlo mejor Para ganar Ahora si sacas Lo de las pérdidas Que otra cosa Si o si Tendrías que modificar Para jugar Euroliga No sé Yo me siento preparado Para jugar Para jugar En Euroliga Hoy en día Destácalo las pérdidas Porque Resaltan mucho Son muchas Pero Estoy tranquilo Me siento preparado Creo que He dado muchos pasos Adelante Y que Lo que venga También Dependerá Del equipo En el que Me toca estar Con los compañeros Con los que me toca estar Y adaptarme De la mejor manera De alguna manera También obviamente Si alguien te contrata No va a ser para que Seas 180 grados Al revés De lo que sos hoy Creo que ya demostré Como cuál es mi manera De jugar O cuáles son Mis puntos fuertes Cuáles son Los débiles también Pero creo que Ya demostré mucho En qué se basa Mi juego Y qué es lo que va bien ¿Cómo vivís? ¿Cómo viven? Porque sé que Obviamente ustedes Tienen mucha comunicación Que estemos en esta Luna de miel De bases Con los tres En un altísimo nivel Uno va a jugar La Final Four En uno a día Luca Terminó teniendo Una temporada Fenomenal Vos Lo que decíamos antes De ser Digamos Hacer un candidato Para MVP De la temporada ¿Lo hablan algo Entre ustedes O no? ¿Ves decir que no? No te creo igual No Con el que hablo más Es con Facu ¿No? Con Luca Me cuesta un poco más ¿No? Somos de otra generación Pero sí Con Facu Hablo mucho Y Bueno la verdad que Disfrutamos de jugar juntos También Creo que eso se vio En las ventanas En las que estuvimos Los tres Ovejos son mucho La doble base Creo que disfrutamos ¿No? De compartir De crear juntos No juego Oportunidades para los demás Y bueno Creo que Sería bueno Jugar con triple base Sería Creo que una locura ¿No? Pero Bueno Pero encajan bien Los tres para los dos puestos Creo que sí Los tres somos muy Muy diferentes Y los tres Creo que estamos En un muy buen nivel Entonces Nada Sería bueno Aprovecharlo Sería bueno que Que nada Que los tres Estén Llegamos bien preparados Mental Físicamente A lo que es la preparación Y a lo que es el objetivo Si a eso le sumas Pato Le sumas Gaby Le sumas Nico Brucino Le sumas Bueno Lucio Más allá de que está Peleando por Mantener la categoría Y le sumas La famosa frase de Escola Que La situación general Lo hacía acordar un poco A la previa Indianapolis Se corrió un poco El eje de la perspectiva O de la expectativa Previa al mundial O sigue siendo exactamente igual Bueno yo creo que nosotros Como grupo Venimos esperando Un torneo grande Hace Tiempo Creo que En la América Juego muy bien Pero Contra rivales Completamente diferentes De los que pueden llegar A tocar En un mundial En un cruce Importante Bueno usted también está muy distinto Que en América Sí, sí, sí Hay muchos que Hemos crecido Y yo creo que Las expectativas cambiaron bastante Por el nivel individual De cada uno Y eso hay que llevarlo A la cancha Hay que llevarlo A la selección Las ventanas que hicimos También fueron buenas Con los jugadores De Euroliga Y sin los jugadores De Euroliga También Entonces Nada, creo que Está bueno que se genere Mucho optimismo Con lo que podemos llegar a hacer Pero Creo que también Tenemos que Ser conscientes Que Tenemos Puntos No muy fuertes Y que tenemos que Disimularlo De la misma manera A ver Yo soy de los que Piensan que Ustedes ya están De alguna manera Preparados para No sé si Para jugar Sin Luis Para que Luis No sea Decisivo En el juego Pero creo que En este torneo Va a ser decisivo En esa parte En el de No permitir Ni un segundo Que los que todavía No pudieron Alcanzar Torneos importantes No por no jugarlo Sino por no ser Protagonistas Tan determinantes Tengan un segundo De confianza Porque el sorteo Fue bueno Porque pinta Como para que el camino Sea Bastante favorable Como para al menos Alcanzar un cuarto de final Primero yo creo que Si partimos Desde el punto De ver El grupo El camino Creo que ahí Estamos fallando Creo que tenemos que Pensar primero En la preparación En hacer una Una buena preparación En cuidarnos En unirnos Y llegar de la mejor manera Al primer partido Creo que Luis nos va a ayudar Muchísimo En el liderazgo Sobre todo Él va a ser Una pieza clave Para Para muchos Para Muchos de nosotros Que Podemos llegar a ser Protagonistas De De un mundial De un torneo Grande De jugar Contra Grandes Jugadores Grandes Selecciones Y Realmente Vamos a necesitar Del mejor Luis Como vamos a necesitar Del mejor De Lía Del mejor Garino Del mejor Dek Del mejor Campazo De cualquiera ¿Crees que están en condiciones De ocultar las falencias A este nivel? Bueno Para eso Tenemos una preparación larga Para hacerlo Para prepararnos Hoy en día Hoy en día Es difícil de ver Porque cada uno Está en su equipo El tema de las ventanas Era como Juntarse Armar un equipo Y la otra ventana Capaz que era un equipo Totalmente distinto Entonces Nada Creo que Un mes y medio De preparación Previo torneo De De Viajar De viajar Y estar un tiempo juntos Nos Nos tiene que hacer más fuertes Y potenciar En eso A ver Hay una similitud Extra A la que decía Luis Que a mí me hace acordar Esta situación A la del 99 Cuando La futura generación De Olada Jugó todo Jugó el sudamericano Jugó el preolímpico Y después jugó los panamericanos En este caso Serían panamericanos Y mundial Por lo que hablábamos Antes De la nota Te entusiasma De esa posibilidad Sí La verdad que Que a mí me gusta El favor Creo que Sí Vamos a pasar Mucho tiempo juntos En algún momento Capaz No nos aguantemos No nos soportemos Pero creo que Es un torneo Tan importante Para todos Creo que En el que tenemos Una linda expectativa En el que tenemos Mucho para demostrar ¿No? Al mundo Al básquet ¿No? A todos Y bueno Creo que Prepararnos De la mejor manera O hacer una preparación Completa Es lo que necesitamos ¿En esto Ya puestas Algunos momentos De tu día a día En el mundial O no te lo permitís Todavía? ¿Cómo? ¿Tenés algún momento Del día Con la cabeza En el mundial Te permitís Esos descuidos En medio de la competencia O no todavía? No, no, no todavía Sí Con Marquito Delía Vimos juntos El sorteo Ese día Estábamos bastante Como pendientes ¿No? A ver Que podía pasar Mismo después Del sorteo El programa Siguiente Fue Como un resto Del mundo De españoles En China ¿No? Y bueno Mostraban cosas de China Comían bichos Cucarachas Nada Nos reíamos Y decíamos Vamos a estar ahí Va a ser algo Medio raro Pero bueno Vamos a disfrutarlo Ahora